El ministro de Interior de Guatemala, Francisco Jiménez, descartó que el gobierno de Bernardo Arevalo declare un estado de excepción o una guerra contra las pandillas en el país como la del reelecto mandatario Nayib Bukele en El Salvador. Nosotros no creemos que sea la solución. El presidente Bernardo Arevalo, yo y el equipo de seguridad estamos convencidos que las herramientas legales son más que suficientes para tener estados de excepción. Si analizamos los estados de excepción en Guatemala, nos damos cuenta que los resultados son muy limitados. Aunque son aplaudidos por la mayoría de salvadoreños, los estados de excepción declarados por Bukele en su guerra contra las pandillas generan críticas de organismos de derechos humanos que denuncian detenciones masivas arbitrarias. Pero el problema es que con una estrategia parecía la utilización de una red de pesca. Cuando quieren pescar atún, terminan pescando un montón de cosas más. Eso pasa lo mismo. Y esto aquí significa partir de un concepto. Y es que todos los jóvenes, que son la mayoría de la población, son potencialmente criminales. Y eso no podemos tener ese enfoque. El ministro sostuvo que el gobierno de Arevalo, que inició el 14 de enero, buscará atacar las operaciones de extorsión de las pandillas, principalmente contra comerciantes y transportistas, con requisas en las cárceles y la creación de un grupo especial de la policía. Otro objetivo es neutralizar al narcotráfico en la frontera con México. El mayor, digamos, punto de paso y el punto de negocio del narcotráfico es la frontera con México. Entonces, si logramos controlar la frontera con México, vamos a empezar una estrategia de abordaje al narcotráfico ya desde otra perspectiva. El gobierno guatemalteco sospecha que en esa frontera ganó terreno el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación.